Hola gente, ¿cómo andan? Yo no soy de pedir nada, pero realmente me haría mucha ilusión que vayan al enlace que está abajo en la descripción, que lo va a llevar a esta fotito de Instagram, y me apoyen en los comentarios arrobándome con mi Instagram, arroba Kenai Sousa, y con el hashtag Hermandad KS. Todavía no se explica bien de qué va esta entrega de premios, pero realmente me gustaría que me hagan el aguante, realmente me gustaría que la Hermandad KS esté presente, y que por lo menos nos demos a conocer. Se los agradecería de corazón. Ahora sí, ¡adentro vídeo! Mentira, no sé bailar, muy bien. ¡Ojo! ¡Directo! Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hola, me escuchan bien? ¿Hola? Sí, se te escuchan. Ah, ¿de dónde son? Argentina, ¿vos? Ah, se te nota el acento, se te nota el acento. De Argentina a Buenos Aires también. ¿Cuántos años tenés? ¿Yo? 20. 20 años. Ah, estás viejo, culiao. ¿Qué haces jugando al Fortnite? Tendría que estar trabajando, culiao. Trabajo a la mañana. Ah, y a la tarde te rehacás el pito, digamos. Claro, a la nochecita jugamos ratito. Ah, está bien. Y a la noche, antes de dormir la paja y dormir re tranqui, ¿no? Claro. Ahí va, papá. ¿Vos sos zurdito, no? Sí. Ah, está bien, ¿por qué? Ya, el sur me va a jugar porque no sé jugar muy bien, ¿eh? ¿Hace cuánto juegas al Fortnite? No mucho. Tranqui, tranqui, va. No sé, las sí son dos. Ah, va, boludo. No tenés que carrear vos a nosotros. ¿Qué te pasa? Tóxico. No, 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 ¿qué, boludo? Mejor que me carrees porque te denuncio, ¿eh? Mirá que sé dónde vivís. En Argentina. Vos es re tóxico. Te iba a decir algo. Tenés 20 años, laburás... ¿De qué laburás? De reparto. ¿Repartís fiambre o qué, boludo? No entiendo. Claro, reparto cosas, tapa, empanada, todo lo que sería, no sé, como un frigorífico. Ah, buenísimo. ¿Ganás fiola o es porque estás estudiando y...? Estudio, estudio de educación física. Ah, eh, eh. Ah, boludo. Yo tengo amigos que estudian ahí. Jojojo. Yo soy de 3 de febrero. Yo soy de 3 de febrero. No digas tú. No digas mucho, ¿vale? No digas, no digas. ¿Cómo es? Te quería... ¿Y tenés novia? Tipo, estudia, laburás, juegás al Fortnite, te hacés la paja. ¿Y además tenés novia? Es la pregunta. No, ahí te lo había bajado un toque porque corté con mi novia hace, bueno, cinco meses. No, amigo, ¿por qué? ¿Por qué cortaste? ¿Qué pasó? Y todos juntos no se podían, me dijo el Fortnite o yo, me dijo. ¡Eh, perfecto! Esa es la mejor elección que pudiste hacer en tu vida, amigo. ¿Sabés por qué? Porque ahora me conociste a mí, ¿entendés? Claro. ¡Gracias, Shook, por esos bits! ¿7? ¿18? ¡Eh, tampoco me tirás, amigo! ¿Qué te pasa, atrevido? ¿Cuánto tenés? Mirá que sé que viví cerca de la matanza, boludo, ¿eh? Ojito, que te voy y te recago a tiro. No, mentira, tengo 21 años, papá. Estoy viejo. ¿21 años tenés? Estoy re viejo, amigo. ¿En serio? Ya me duele todo, boludo. Me duele todo cuando camino, no es un desastre. No, gente, acá tengo una escuadra. Pará, pará, pará. No te mueras, no seas boludo, ¿eh? Por favor. No la escuadra entera. Uy, pero vos también sos un bot, amigo, ¿eh? ¿Dónde estás? Regálame una mano, regálame una mano. Sí, obviamente que te voy a dar una mano. No quiero que te mueras, amigo. El tema es que hasta que yo llego me tengo que pedir un Uber, boludo. Nos mataron uno, boludo. Agregame, agregame, agregame. Si me los cojo, ¿qué me das? Si me los cojo, ¿qué me das? Mate a dos, mate a dos, ¿eh? Estoy re viendo, creo. Pero te moriste, amigo. Ahí está. Uy, está doble con la pistola. Este pibe más agresivo, amigo. Es malo este. Te moriste, agüeno. Contame de tu vida. ¿Qué onda? Ah, tranquilo. Así que tenés 21 años. 21 años, estoy re viejo, amigo. Pero contame por qué te separaste de tu germu. Y estaba hace 3 años casi. Te estaba media desgastada de las relaciones. Uy, el orto tenías desgastado vos, me imagino. ¿No? De tanto. Para, amigo. Te canso un toque mal. Bueno, pero igual. Bueno, sí, claro. Está bien. Pero cortaron en buenos términos. A eso vamos. No, no. Ah, como el orto. No, es streamer, hijo de puta. ¿Cómo sabías que soy streamer? La concha de tu madre. Primero porque son muy copados como para jugar al Fortnite. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Por escuchar la boludez que decís, amigo. La concha de mi madre. Ahí está, amigo. Dale, papá. Ahora jugamos otra. Y seguimos hablando. ¡Woo! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Eh, bien. No me acuerdo en dónde nos habíamos quedado. Me sacaste la ficha al toque. Yo te estaba preguntando, bueno, sobre tu novia, ¿no? Que cortaron. Vos, voy a seguir por esa rama, excepto que me digas que te duele mucho. Onda, no sé, que estás triste o algo y no te quiero hacer sufrir. Eso, terminó todo bien. Vos tuviste la iniciativa. ¿Cómo fue la movida? Vení, vamos a Rivera Repipi. Terminé todo mal. Todo como el orto. Fue iniciativa tuya, terminá todo como el orto. Y, no, no, yo, qué sé yo, la piba tiene 18. Y yo 20 y, no sé, estaba media chiflado, ¿viste? Se iba a Bariloche y vos no querías. No, no, yo no tengo drama por eso. Pero era muy celoso. Me estaba de lo mío, amiga. Che, caigo como el culo. Tranqui, tranqui. Mientras que no muera podemos hablar. Uy, qué bajón, culiao. Entonces, ella era la celosa y vos no te lo aguantaste. Claro, pues yo momento como que casi, o sea, como hace 3 años. Al principio puede ser, ¿viste? Una persona que sea celosa te lo bancás. Bueno, sí, después de tanto tiempo. Bueno, no, no sé. No, no, no. No depende de cada uno, ¿vale? Claro. O sea, yo soy una persona bastante celosa. Pero me tenés que dar razones. ¿Vos le diste razones? Esa es la pregunta. No, pero yo te digo celosa a tal punto, no sé, que no me pueda juntar porque no se le molesta, que no pueda estar con mis amigos. A ese punto, no, celosa, no sé, que se metiera una piba ahí, no sé. Porque eso puede pasar, a cualquiera le pasa. Claro, bueno, a lo que voy. ¿Vos le diste razones para que sea así? Tengo gente, tengo gente, tengo gente, tengo gente. O no sos vos. Te voy para allá. No, no, no. Bueno, buen dato. ¿Qué, pará? ¿Estás diciendo que yo no puedo contra esto, muchacho? ¿Sabes cuando me tiran la de ahí gente, como, viste, como? ¿Cómo es? ¿Qué te estaba contando? ¿Se cayó un dúo o nada más, creo? Sí, acordá, estamos jugando dúo, boludo. ¿Qué me va a caer? ¿Un escuadrón, boludo? Eh, re tóxico. No, pará, pará. No, pará, mirá que digo boludeces todo el día, eh. ¿Rota de novio? Eh, no, pará, 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 pará. No me cabe, ¿qué? Tirate la pelota para el otro lado, amigo. ¿Quién te cree que sos? El streamer soy yo, culiao. ¿Qué te pasa? ¿Vos estás con unos lobos? Yo sí, pero hay gente acá arriba. ¡No! Estaría recopado que... Mi compañero... Estoy cargando, mangame. ¡No! Yo te iba a preguntar si le diste razones a la chica para cagarte. ¡Ah, no! ¡No, no! No, qué sé yo. Tengo un grupo de amigas, pero que viste hace un montón que soy amiga. No es que me hice amigo cuando estaba de novio. ¡Claro, claro! Está bien. No, pero estoy re tranquilo. Al fuera de juego, estoy re tranquilo. Bueno, está bien. Si vos lo decís, vamos a suponer que te creemos. No, pará, pará. ¿En serio me estás hablando? Hay gente. ¿En dónde? ¡Ah, los veo! ¡Ey! ¡Vamos saltando! ¡Ay, me caí! Están medio, medio. Están acá atrás. Uno menos. Cayó más gente, creo. ¡Uy! ¡Uy! Hay que me queda acá, está acá. ¿En dónde está, amigo? Ahí cayó. ¡Buena, papá! Encima de fieles, tipo, somos fieles. A mí me cae bien la gente fiel, boludo. Yo odio a la gente que es infiel, te lo juro por mi vida. Está bien. Voy a hacer de cuenta que te creo, ¿ok? No, te lo juro. Va, es difícil creer eso, ¿no? Pero... ¡Dow! Mirá, boludo. Están las porongas estas. Ah, ya no tengo más. Bueno, está bien. Bueno, qué lástima. ¿Cómo se llamaba la chica? María Paula. Uy, María Paula. Ahora no entiendo por qué la dejaste. No, no. No, mentira, mentira. ¿Siempre te ponés a jugar así y te metés en squad random? Sí, me dedico a eso, me dedico a eso. Tipo, es jugar... No, mirá que yo me encontré... Mirá, te tiro las más grosas. Jugué con un policía, jugué con nene de 6 años, jugué con infieles. Tipo, yo tengo una sección que se llama exponiendo infieles, ¿viste? Y la semana que viene estoy preparando toda una semana porque hablé con un chabón que también le hablaba recopado y todo. Y el chabón me empezó a decir que cagó a la mujer hace nada, ¿viste? O cosas así. Ah, viene el chabón. Y en una me dice... No, no, no. En una me dice... Me lo contó a mí, no sé por qué. Y en una me dice, vos tendrías que ser youtuber. Y yo no dije nada y le seguí el juego al culiado, ¿entendés? No sabía nada, chabón. Y ponele después de 5 partidas de que le saqué, pero más informal... Lo exprimí como, no sé, como una esponja. Onda, me había dicho el nombre, en qué pueblo de Córdoba vivía. Me dijo todo, amigo. Y cuando se enteró que era streamer me pidió, por favor, que no lo suba. Y yo le digo, amigo, ¿estás loco? Sí, sí. Igual lo voy a... El chabón entre que se cagaba de risa y me quería matar. Ahora, una mezcla de las dos, ¿viste? No, yo tengo... En realidad, mi canal principal es una mezcla, ¿ok? O sea, entretenimiento, hago lo que quiero. Yo empecé a subir Fortnite y el canal... Oye, gente. Y el canal explotó, me fue re bien. Y ahora creé otro canal porque, en realidad, mi... Tipo, mi canal es de entretenimiento, de lo que me pinte a mí subir. Y la gente, lo único que me pedía era Fortnite, ¿entendés? Da, no se murió el pelotudo ese, por Jesucristo. Amigo, le di en la cabeza 86 y le saqué. ¡Qué juego de mierda! ¡Ey, bebé! ¿Cómo andas? ¡Oh, nada! Le atravesá las paredes vos también, la puta madre. Te saqué 30 jugos. ¿Lo mataste a los dos? No, no, no. No maté a ninguno. Ah, ¿no? ¡Ay, pey! Ahora me guisás, amigo. Yo voy a la zona porque después, entre que no tengo coso... ¡Uy, me saqué vida como un campeón! Bueno, nada. Así que ahora estoy redirigiendo a la gente que le gusta el Fortnite. Al canal secundario, donde subo todos los putos días Fortnite. Y en el otro sigo haciendo lo que me gusta. Que, por suerte, el primer video de esta nueva sección la está pegando bastante. ¿Lo viste? Yo también. ¡Ah, es un moño! Es un bote encima de ese pibe, amigo. ¡Ah! ¡Para, no me disparen! ¡Te cagaron a tiro! No tengo para construir. No tengo nada de material. Igual el chabón piensa que yo me fui. ¡Pero en realidad no me fui, bitch! Bueno, pero me morí. Ahora seguimos hablando. ¿Para qué jugamos otra? Me comí una piba nomás, pero se lo dije en el momento. Bueno, entonces la cagaste. Te hiciste el heal. Yo odio a la gente que es infiel. Te lo juro por mi vida ahora.